Estás escuchando Radio El Palenque 24 horas de emoción folclórica Radio El Palenque Una emisora nacional Que te abraza Te acompaña Radio El Palenque Siempre con vos En cada enero festivalero La copla florece Y despierta En un nuevo amanecer Hoy es el día del canto Comenzamos a desandar Un viaje emotivo al corazón Vengan a ver el milagro Porque es Cosquilla, tierra de sueños Cantar Cantar Se va mi pensamiento Lo dejo en libertad Es igualito al viento Es igualito al viento Pa' echarse a volar Remonta el cielo azul De los recuerdos Y encuentro la manera De verte una vez más Regreso hasta tus brazos Regreso hasta tus brazos Y siento aquel calor Tu boca tiene dulce Gustito amistón Que se desborda mi alma En cada beso Y siento que se desborda mi alma Y siento que en mi pecho Galopa el corazón El tiempo pasa Pero no te olvido Hay huellas Bienvenidos A Cosquín Tierra de sueños Que fueron desandando los caminos Soñando a cada paso Tenerte como ayer Eres la primavera dentro mío Que abraza su destino Y vuelve a florecer Este viaje que nos proponen Los recuerdos Las vivencias De todos aquellos Que soñamos Que vivimos Y que esperamos volver A Cosquín Añoro tu sonrisa Que tanto sufría En este camino Que empezamos a compartir A desandar Esperando que llegue enero Este camino Que vamos compartiendo En cada programa Junto a todos ustedes Y por supuesto Junto a Claudio Pereira Muy buenas noches Buenas noches Lucía Que placer Gracias por invitarme Acá estamos En Cosquín Tierra de sueños Para disfrutar Una horita De buena música Algunas Novedades Que puedan surgir Vivencias Por Carlos Que es una institución Dentro de la programación Dentro del programa Así que Estamos listos Para escuchar Alguna nota de color Algo para contarnos Y vamos a hablar Del poncho de Cosquín El poncho Cosquín Ah que bueno eso Hoy hablamos Del famoso Poncho blanco Me gusta eso Ese mítico poncho Que cuando se entrega En la próspero morina Tiene luz propia Bueno Ese poncho Va a ser protagonista En el día de hoy Así que bueno Todos aquellos que No tengan otro plan Están invitados A poner el mate Sentarse A disfrutar Que Estamos todos dispuestos Para pasar Una hora De la mejor manera De la mejor manera De la mejor manera Si las cuentas No me fallan A ver El poncho Coscoíno Cumple Cumplió en este enero Festivalero 57 años Son años Me quedé pensando Porque se estrenó En el año 67 El año Que nacen las leyendas Claro No sé si quedó claro También Por primera vez En la próspero Molina Se entregó El poncho En el año 1967 67 ¿Sabe a qué grupo Se le entregó? No Desconozco Cuando yo sé Comento Cuando no sé Bueno Déjeme que busco El papelito El machete Y ya se lo digo Claro Claro Sí puedo contar Que cada vez Que cada vez Que observamos Que reciben Ese poncho A todos Se les ilumina La cara Ah no Por supuesto Y como lo atesoran Eso sí Doy fe Porque lo he visto Muchísimas veces Y es como una medalla De oro Celebridad de la cultura Que sube Y recibe el poncho Es Claro Es lo más parecido A la gloria ¿No? Porque El festival Número uno Del país Que se acuerde De vos Y te entrega Un poncho Es porque Algo bien hiciste Claro Por la cultura ¿No? Por En el ámbito Que fuere ¿No? Aunque he visto También La gente Que no es de la cultura Recibir el poncho También Bueno Se puede interpretar Como Una Un reconocimiento A la trayectoria Al aporte Claro Podría ser Por ahí no es solamente La cultura Sino A personalidades De otros ámbitos Como el papá Juan Pablo II Por ejemplo Que también recibió El poncho Es un símbolo Que distingue Al festival El poncho Coscoino ¿Por qué fue blanco? Porque El poncho salteño Es rojo Y la zona De Catamarca Todo es Este Como marroncito Tiene un color específico Pero no me atrevo A decirlo Esto lo decidió La señora Coloma Lucía Col Ajá Que era integrante De la comisión Del festival Bien Ella tomó Ella tomó La decisión De que sea blanco Porque Habían ido A Salta Con una Delegación De músicos En realidad Ella Era la que Se encargaba Como integrante De la comisión De folclore De darle hospedaje A todos los artistas En aquellos años Era todo muy familiar El festival Estaba en los primeros Albores Años 67 Seis años Siete años El festival Entonces Era todo muy familiar Y Quedó impactada Ella con el Con que los salteños Tenían el poncho rojo Con las guardas negras Sí, sí Todo muy pitucos Los salteños ¿No? Vos ves y sabés Que es el poncho salteño Y yo creo que Vino con la idea fija De que Cosquín tenía que tener Su poncho Su propio poncho Y sí ¿Y lo logró? Lo logró Y hoy es una Una institución Dentro de lo que es El universo de Cosquín El El poncho blanco Ella era maestra Era docente Bueno La La primera comisión Y por muchos años Estuvo integrado Por muchos docentes Claro Porque eran las encargadas También De La parte Organizativa Del festival Y me refiero a La preparación De las mesas La organización De la comida De la O sea De la venta De la comida De la bebida De la numeración De las sillas La práctica Que tiene el docente Para organizar La dinámica Que tiene para organizar Se nota Entonces Y otro reloj Sí Y ven Todos los detalles Ah sí Entonces La primera comisión Por muchos años Estuvo integrada Por docentes Que Esos primeros tablones Sobre los tachos No se notaban Que eran tablones Sobre tachos ¿Por qué? Porque los docentes Habían preparado La mantelería Para que quede Una quermés El festival Claro Para que quede Todo coqueto Claro Eso lo hacen Los docentes Ven mucho más allá Sí No, no Tienen otra lógica Que los alumnos No, no Claro No, no Tienen otra lógica Así que ella Claro Ya lo había visualizado En su cabeza Y bueno Lo logró Lo logró Pero hay otra Otro concepto También El por qué eligió Que sea blanco Para que sea unisex ¿Eh? Tantos Ponchos masculinos Femeninos Sí, sí Estaba bien eso Estaba muy bien ¿Eh? Y Bueno No solo El color ¿No? Tiene el poncho De cosquín Sino la guarda ¿Por qué ese tipo De guarda? ¿Por qué no Una guarda pampa? Claro ¿Por qué no? Hay muchos ponchos Que tienen la guarda pampa Sí, sí Quedan muy bonitos Bueno Bueno Acá estuvieron precisos ¿Eh? Porque ¿Qué pasa? Esta guarda Que tiene el poncho De cosquín Era una guarda Que se encontraba En toda la alfarería Allí en Pulillo Y eso se iba repitiendo Permanentemente En todos los trabajos De los alfareros Claro Entonces Sí, sí, sí Digamos ¿Qué mejor pertenencia Que poner en el poncho Como guarda ¿Eh? Y conjugar La música Con el trabajo Con el trabajo De los artesanos Claro Así que Digamos que todo Nació hermanado ¿No? La música Y los artesanos Hasta ahí Le puedo contar ¿Me tomo un mate? Porque tengo la boca seca Y después seguimos Yo pregunto después más Ahí está No La vuelta Al salero De las moras Fronterizo De mi tierra Y allá en el parque De Don Chalita Y callos cantaba Y allá en el parque De Don Chalita Y callos cantaba Que se venga Se hace botín De cariño Bueno, ahora sí Ya me estoy tomando Mi mate En Cosquín Tierra del Sueño Hay que matear Bueno, matear Y se inspira ¿Se acuerdan? Situaciones Lucas Pereira Nuestro hijo Tiene un poncho Coscoino Que fue Obsequiado por su padrino El Turco Ríos Que lo abriga Es muy bueno el poncho La vez pasada Lo estrenó en la escuela Porque había mucho viento Y el poncho Es un paraviento Realmente funciona Sí, sí Lo usó 25 de mayo Del año pasado 9 de julio Y otra vez este año Porque bueno Para estas dos fechas Patrias El frío se hace sentir Y eso no va a cambiar nunca No, no, no Pero bueno Muy útil el poncho Bueno Lamentablemente Coloma Esta señora Tan creativa Fallece en el año 2003 2003 2003 Y hay un grupo Emblemático Como los trovadores Que en el año 1967 Reciben Reciben El poncho coscoino Por primera vez Con una particularidad Eso iba a preguntar ¿Quién recibe el primer poncho? Ajá Lo recibe El grupo de los trovadores Pero previamente Fue bendecido Por el cura Monguillot Claro El histórico Párroco Que tiene Que tuvo Bueno La ciudad de Cosquín Nuestro querido amigo Don Luis Landricina Que permanentemente Está con sus cuentos Acá en la radio Ya es como un hermano Landricina Para nosotros Que no hace reír tanto Es más Yo hasta me atrevo a decir Que es parte de la familia Sí, claro Porque En la compañía Que nos genera Todos sus cuentos Lorena Cuba Nos había compartido Un disco Que lo tenemos Sí, claro Muy, muy antiguo Los primeros Discos de Discos de pasta Que el verlo Genera Esa familiaridad Porque Don Luis Nos ha acompañado A lo largo de tantos años A todos Sí A todos Atravesó generaciones Aparte chaqueño Sí, sí, sí Y está bien de salud La vez pasada Hubo un rumor De que Luis Don Luis había partido Y Digo algo Que la persona Que no está en los medios Por ahí se hagan eco De la noticia Uno lo puede entender Porque no saben Se conmocionan Sí, sí, sí Lo comparten Está bien Pero gente Pero gente de los medios No Hay que ser más prolijo Hay que chequear Digamos A nosotros jamás Se nos ocurrió Cuando falleció algo Alguien Salir primero A dar esa noticia Es una locura Porque no hay que No es el ámbito Para correr carrera Para dar la primicia No, bajo ningún punto de vista No pasa por ahí Y su hijo Inmediatamente Hizo un posteo Mostrando a Don Luis Haciendo gancia O sea que le gusta El gancia a Don Luis Le gusta Y además Le gusta Todo lo que es artesanal Sí, sí, hacer Sí, inquieto Y por ejemplo Acompaña No hace mucho tiempo Había compartido Hizo un posteo De un De un productor De un pequeño productor Que estaba haciendo dulce de leche Y Y él Alentaba A seguir Con estas Pequeñas empresas Familiares ¿No? Que hacen Eh Productos De muy buena calidad Y él Los alienta Los acompaña Claro Están todas las redes Sí, sí, sí Más allá Que le gustan los fierros Que el automovilismo Siempre fue su Su debilidad Su pasión Este Siempre estuvo muy cerca De la gente Me acordé algo Una vez Don Luis me recibe En su casa Acá en zona norte De Buenos Aires Sí Con motivo de Eh La realización De la entrevista Para el periódico El Palenque Entonces voy A la casa De Luis Y allí En su casa En el hogar Había un Un adorno Muy importante Ahí Un No sé si se le dice Un zapallo No sé qué No Un adorno Vamos a decir Un adorno Sí Con el nombre Abombo y Fuelle Y Y recuerdo Que aquí En aquellos años Cuando Llevamos los carabajal A la peña nativa Martín Fierro A Resistencia Chaco Previamente Con Mulla Hicimos prensa En las radios De De la capital De Resistencia Sí Y allí Lo fuimos a ver A don Alfredo Norniela ¿No? Eh Que ha tenido Su programa histórico Abombo y Fuelle A lo largo De muchos años Digamos Una Una institución En la radio Sí ¿No? Digamos Es El Héctor Larrea Del litoral Para que la gente Sepa ¿No? Tome dimensión De lo que es Alfredo Norniela Señor radio Señor radio Recuerdo Recuerdo Que en ese momento Yo le comento Le comento Esto de don Luis Que tenía Un adorno suyo Alfredo Ahí en el En el hogar En el living De su casa Un lugar central Y se emocionó Don Alfredo Norniela Porque no imaginó Nunca que don Luis Iba a A atesorar Ese regalo Y lo iba a poner En un lugar Tan preferencial A veces uno Da un regalo Y después No sabe Lo que pasa Claro Con ese regalo ¿No? Como tampoco sé Si sabe Esa flor Que a usted Le regaló Que la puso En un libro Y que todavía La conserva Sí Bueno ¿Y cuántos años Han pasado? Muchísimo De hecho De hecho Don Luis Fue Una de las personas Que alentaron Cuando realizamos El disco En la provincia De Chaco Hicimos el certamen Nuevas voces Para el canto popular Chaco 2007 Hicimos el certamen Con el apoyo De la Instituto de Cultura De la provincia Grabamos un disco Con los ganadores Y esa embajada artística La trajimos a Buenos Aires Y a Cosquín Que volvían a Cosquín Después de tantos Y tantos años Que el Chaco No estaba presente En Cosquín Sí Y aparte Esa referencia Lo había dado El mismo Don Luis Y Don Luis Fue padrino del disco Claro Recuerdo que cuando Le digo Don Luis Le vengo a pedir permiso Para entrar en su provincia Entonces él me dice Qué macana va a hacer Claro Y le dije Mire Don Luis Hay una Digamos Queremos sacar La música de Chaco Que se conozca un poco más Porque En las radios Hay ausencia Digamos De intérpretes chaqueños Este Y está bueno Que hagamos algo Creemos que un certamen Y grabar un disco Va a A mover un poco todo Y Don Luis Me dio un Un Una sugerencia Muy importante Me dijo Ojo con El jurado Que vas a poner Epa ¿Por qué? Le digo Me dice Porque vos tenés La corriente Guaranítica Que se recuesta Sobre el Paraná Después tenés Santiago del Estero Del otro lado Y al norte Tenés Formosa Mi corazón Y las musicalidades Son distintas Las costumbres De esos De esos pueblos Son De esas aldeas De esas ciudades De esos pueblos Son distintas Digo Ah Don Luis sabe todo Claro De hecho Él es del interior Bueno Entonces Considerando esto Pusimos de jurado A Víctor Reina Músico de Cito Segovia ¿Se acuerdan? Sí Un amigo Un amigo Claro que sí El Colo y Vasca Locutor de Añatuya Provincia de Santiago Que siempre va a Cosquín Músico también Músico también Él fue jurado Y después En la parte norte Había un profesor Que no recuerdo el nombre Había un profesor Eran tres Ellos fueron los que consagraron Los ganadores Y después hizo todo lo demás Pero Yo creo que por Don Luis No hicimos agua Ahí en el certamen Porque Había que poner un jurado Que pueda Entender el sentir De esos cantores Claro De eso se trataba ¿Se acuerda cuando vino Uno de la Impenetrable? Sí Que lo tuvieron que sacar En helicóptero Porque se había inundado todo ¿No? Después lo llevó Como el comisario también Lo habían sacado Claro Algo así Para que venga En un móvil Hasta un lugar Y del medio del monte Juan Juan se llamaba Claro Porque él no había salido Nunca del monte Era la primera vez Que visitaba La capital De su provincia Resistencia Y era por participar En el certamen Bueno Qué lindo Los caminos de la música Siempre no Todo por Don Luis ¿No? Abrimos la puerta Con Don Luis Todo por Don Luis ¿Y por qué relatamos Todo esto? Porque bueno Uno se va acordando De cosas Que ha vivido Porque Don Luis Cuando recibe Ese poncho Lo pone en el hombro Sí Y ha sido referencia De todos los locutores Que ha tenido Cosquín El poncho coscoíno Sobre el hombro Bueno El embajador de Cosquín Permanente Claudio Juárez Permanentemente Lo celebra Lo difunde Digamos Es el embajador Digamos Del festival Y lo muestra Con orgullo Pero Don Luis Fue el primero Que puso El poncho Sobre el hombro Y ahí Comenzó la historia Ahí comienza La historia Tardes de Cosquín La música Que está Cantada Por el duende De la zamba Que hoy no dormirá Porque una luna más Promete Enamorar La cacharpa ya Que hoy no dormirá Porque una luna más Es luna de amor En Cosquín Vengan a ver el milagro Que nueve noches se da Lucía Tenemos un amigo El señor Carlos Crassi Hombre de radio Periodista Investigador Un hombre de la cultura Que nosotros Apreciamos mucho Que bueno Ya Su participación Digamos Está institucionalizada En este Cosquín Tierra de sueños Con el segmento Vivencias Él nos cuenta Cuestiones que han sucedido En Cosquín Así que me parece Que es un buen momento Para presentarlo Y ver qué sorpresa tiene Me parece muy bien Cosquín Tierra de sueños Pero Cosquín No solamente es Tierra de sueños También es Tierra de amigos Y en ese territorio Plagado De duendes Uno va encontrándose Amigos Compañeros de siembra Y esta noche Las historias No se las voy a acercar yo Les dejo La compañía De un amigo Cantor Guitarrero Bueno Jorge Fleita Muchísimos años Al lado del chango nieto Pero él Le va a acercar La historia De esta noche Cosquín Tierra de sueños Hola Cosquín Tierra de sueños Quien les habla Jorge Fleita Les agradece Esta oportunidad De estar en contacto Con todos ustedes Justamente Para algo Hermosísimo Maravilloso Que es recordar Momentos Vividos En aquellos Cosquín Que he tenido La suerte De compartir Con mi guitarra Junto al chango nieto Yo les cuento En principio Que bueno Yo estuve 41 años Con el chango Como guitarrista Comencé En el año 67 Justamente En enero Del 67 Debuté En los primeros Días de enero En sábados circulares De Mancera Con el chango Acompañándolo Y después bueno Seguimos La gira Que se hacía Por los festivales Así que este Bueno Comenzó mi recorrida Como músico del chango Con 16 años En los festivales Como Villa María Este Jesús María Y me tocó Cosquín Cosquín Un lugar de ensueños Porque Yo lo soñé Desde muy chico Desde muy chico La posibilidad De frecuentar Ese lugar Y bueno Se me dio A esa edad A los 16 años Y nada más Ni nada menos Que como guitarrista Del chango nieto El chango nieto Había salido Revelación En el año 65 Y yo en el 67 Ya comencé A trabajar Este Con él La verdad que Pasaron 41 años De maravilla Y me quedaron Muchos Muchísimos Recuerdos Muchas vivencias Y de Cosquín Bueno Guardo Las sorpresas Que yo tuve Esa noche En mi primer Cosquín Fueron Momentos Maravillosos En aquel Cosquín En la cual Este La gente Se juntaba La muchedumbre Se juntaba Atrás del escenario Para pedir una foto Un autógrafo Recuerdo que La parte de atrás Del festival de Cosquín Separaba Con la calle Un Este Un alambrado Un enrejado De alambre Que bueno A través de ese enrejado La gente Saludaba a los artistas Era algo muy emocionante Realmente Pero bueno Me llenó de emoción El momento En que Desde arriba Del escenario Nosotros estábamos Abajo En los camarines Chango Sale Revelación Estando En el camarín Número 8 Así que A partir de ahí Siempre pidió Por contrato Que ese camarín Número 8 Sea el de él Así que Esa noche Estábamos en ese camarín Este Que estaba Abajo del escenario En esa época El escenario Era Piso de madera Era Era muy Muy chico El escenario También O sea Me acuerdo que La plaza Estaba No había Como ahora La comodidad De las De los Este De las butacas Que hay hoy Sino que eran Todas Sillas Este Plegables De madera Este Y bueno Cuando terminaban Los festivales Quedaban vacías a la plaza Porque se llevaban Todas las sillas Cosas que me fueron Quedando a mí Porque después Fue evolucionando Todo de tal manera Que bueno Era una sorpresa Cada vez que llegábamos O sea Subir al escenario Y Y pasar Ese Ese Cortinado Y encontrarnos Con la gente Bueno Para mí fue una cosa Maravillosa Algo que Que yo siempre Recuerdo Con mucho amor Y agradecimiento Porque Como lo dije Al comienzo Fueron todos sueños Para mí Que se me han hecho realidad Yo recuerdo Con muchísimo amor Con mucho afecto La caballerosidad De Django La amistad El respeto La calidad de persona Que fue Y Yo lo comencé A vivir A partir de ese momento Porque Recuerdo Cuando Marvis Tenía La programación Como ser Y él era el que llamaba A los artistas Desde arriba Les pegaba el grito A cada uno De los Pegaba el grito Hacia los camarines A cada uno De los artistas Entonces teníamos Que estar atentos Más o menos Porque sabíamos Más o menos A que ahora teníamos Que subir Al escenario Y yo recuerdo Que Cuando Llegó el horario Este De subir Tipo 11 de la noche Que era para Radio El Mundo Me acuerdo Para todo el país En directo Eran dos canciones Tres canciones Nada más Se escucha el grito De Julio Marvis Que dice Chango Vamos Arriba del escenario Y bueno Y Chango Nosotros éramos Dos guitarristas Nada más Y Chango El amiguelito Celay Un enterriano De Guayaguay Y yo Y el Chango Con su canto Y su bombo Pero Tuvo una actitud Que se repitió Durante los 39 años Seguidos Que fuimos A Cosquín Con el Chango Nos juntó A los dos Y en el camarín Y Y Y esa Arenga Especial De amigo Que bueno Él nos dijo Muchachos Ya tenemos que subir Al escenario El Chango Nieto Es el nombre Que lleva adelante Este grupo Pero No es responsabilidad Mía solamente Lo que suceda Arriba de este escenario Cada uno Tiene que ocupar Su lugar Porque cada uno Tiene que ser responsable De lo que suceda Aquí arriba del escenario Si no logramos Si no logramos El objetivo Algo sucedió Que se hizo mal Entonces Subamos Con toda la responsabilidad Y respeto Que se merece Toda la gente Que está ahí sentada Esperando nuestra actuación Y nos abrazaba Nos daba un beso Y bueno Eso nos Nos llenaba De orgullo Porque Que un artista Como el Chango Se ponga A la par De los músicos Y él decía Yo soy un músico más Porque yo toco el bombo Si no estuviesen ustedes Con la guitarra Yo no podría No podría estar cantando Yo con el bombo Podría cantar Una, dos Baguala Pero no Media hora De Baguala Así que este Fue algo muy Muy hermoso Y fue algo Que después Se repitió Los 39 años Que estuvimos En ese festival Todas las veces Íbamos al mismo camarín Y él juntaba Todos los músicos Y hacía Este hermoso relato Nos entregaba Una responsabilidad Que a veces Los músicos No la tienen O sea Cada músico Sube como músico Y nada más A nosotros El Chango Nos hizo entender Que éramos No solamente Los músicos Que subíamos A acompañarlo Sino que éramos Parte Parte del espectáculo Que se iba a brindar Cuando subíamos Al escenario Eso fue Demostrarme a mí La calidad de persona La calidad de amigo Bueno Me resumió Un montón de cosas Que después Pasó a ser Un poco El espejo Yo con 16 años Me terminé De criar Al lado de Chango Y al lado De Miguelito Celay Para mí Mi espejo Eran ellos Yo quería ser Como ellos Entonces Me redondeó todo Ese momento De esa conversación En aquella época En aquella época Y en el transcurso De muchos años Los artistas No pedían palmas O sea Cada uno Subía al escenario A exponer lo suyo Y a esperar La respuesta Del público Si no se lograba El aplauso Cuando se bajaba Del escenario Era como que El pensamiento De cada uno Era Que Hay que corregir Para que la gente Los aplauda Cosa que hoy Es muy diferente Porque hoy La arenga Lo primero que se hace Los chicos Hoy están desesperados Por el aplauso Entonces Lo primero que hacen Es la arenga De ir al borde Del escenario Y pedir palma Pedir palma Y que se levanten Y que revolen Los ponchos Y después Cuando salen Dicen No sabes el éxito Que tuvimos Como nos aplaudió La gente Y muchas veces Vivir En otro momento En otro momento Nos tomaremos Un tiempito Para seguir recordando Aquellos momentos Tan felices Que a mí Me permitió El camino De la música Les dejo Un abrazo grande Jorge Fleita Es mi nombre Fui 41 años Guitarrista De Chango Nieto Y guardo En mi corazón Todo este camino Que Dios me regaló A través de la música Y me dejó Tantos Tantos amigos Y hermanos Porque ese era El sentimiento Que teníamos Cada uno de nosotros Cuando nos contábamos Un abrazo grandote ¿A dónde te irás volando? Por esos cielos Bracita negra Que lustra La oscuridad Detrás de tu vuelo errante Mis ojos cosan La inmensidad La inmensidad Veneros De la tormenta Se van Las nubes En surco De luz dorada Se pone El sol Y como sílabas negras Las golondrinas Dicen adiós Dicen adiós Vuela 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 Golondrina Vuelve Del más allá Vuelve Desde el fondo De la vida Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Cruzando el mar Tus conceptos Por tus historias Contadas Con tanto cariño Así que muchísimas gracias Y el chango nieto Qué lindo que es escucharlo Qué lindo Me tocó a Lucía Siempre me pasó algo Siempre Siempre Me parece que La última actuación Del chango nieto Si no estoy equivocado Fue cuando lo llevamos Al festival De las provincianías En Garín Si Jorge Fleita Lo acompañó Se debe acordar En Garín Ahí lo llevamos Está escuchando Jorge Así que Ahí lo llevamos Al chango nieto En ese momento Me pidieron Un Un artista Y bueno Yo les hacía El nexo A la coordinación Y arreglamos Para que vaya El chango nieto A tocar Ahí en ese Hermoso festival Festival A la vela De la ruta 9 Un festival muy grande Muy lindo Hecho por los vecinos Ahí en Garín Hermoso A mí también Me pasó algo ahí ¿Sí? Estando Claro Con Santiago Ledesma Que Que era el locutor Claro Lo acompañé Lo acompañé A hacer la Claro La locución En ese escenario Maravilloso Enorme 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 Sí, 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 sí Vamos hablando Y nos vamos a acordarnos Y sí, esto como todo Se van abriendo puertas Coplanacu Que va a estar El próximo domingo Cerrando el Cosquín de Peñas Un fiestón Un fiestón en la próspero Molina Un fiestón en la próspero Molina Y ahora toda esa fiesta Se traslada a la próspero Molina Me acuerdo Las peñas Este, este Me río porque Me acuerdo de cosas Hace 40, 50 años Me acuerdo Las peñas de Coplanacu Ahí en el En la calle Perón A través de la iglesia Qué peñas Que hacían estos tipos El Bar de la Alfonsina Se comía de rico ahí Después se fueron los Coplan Me hicieron más La peña de los Coplan La número uno era Después, bueno Esa posta la agarró Garnica En el Club del Tiro Pero toda la bohemia Toda la juventud Ayute se sentaba A comer una empanada Y pasaban todo Los changos Con Luis Paredes De acuerdo Franco Barrio Nuevo Estuve en alguna de esas peñas Y si se sentaba A comer algo Por ahí venía Roberto Cati Y le traía la empanadita Julio Pá le traía la gaseosa Porque ellos colaboraban Con todo Sí, me acuerdo Lindos momentos El cauce viajero lento Es el oro De los viejos Callejones milenarios Surcando solo esperanza Por bañados satinatos Qué feliz me hace el camino La suerte de mi destino Ya voy llegando a telar Por ahí se disipan pena La pena de mis pesares Llega a Cosquín Una nueva edición Del Cosquín de Peñas El circuito peñero Más esperado por todos 12, 13, 14 Y 19, 20 y 21 de julio Y el gran cierre El 28 de julio En la Plaza Próspero Molina Tres fines de semana Con grandes artistas locales Del folclore Y la mejor gastronomía criolla Vení a disfrutar Del Cosquín de Peñas 2024 Donde el folclore Se hace hoguera en las almas Los esperamos Vacaciones de invierno En Cosquín Organiza e invitan Comisión Municipal de Folclore Municipalidad de Cosquín Doctor Raúl Cardinali Intendente Voy a aprovechar Y mandar saluditos Bueno, alguno de los mensajes A ver si Que se me pierden los mensajes No sé por qué Tiene mucho Tiene que poner un bolillero Sí, sí, sí Y Ángeles nos dice Bellísimo está saliendo el programa Que lindas vivencias Nos comparten Gracias Por acercarnos Esta parte íntima De cada artista Claro Conocer Sobre Don Luis Lo que compartió Y Jorge también Sí Las anécdotas Y las historias Hay que compartirlas Siempre, siempre Le mandamos un abrazo Grande a Mauri del Plata Bien, bien Mauri Reiterativo De la Plata Y sí Porque Mauri del Plata Es de la Plata Alturco Ríos De Entre Ríos Carlos Capurro De ese modo Está en el partido de la costa Se fue Se nos fue Él coordinaba La Peña Los Cardones En Capital De acuerdo Claro Unas noches maravillosas Sí Así que Se fue para aquellos pagos Este Habla de lindos cambios Con él estuvimos Recuerdo que no En ese momento Yo era productor De la Chacarerata Santiago Y me contrató A la orquesta Se mandaban Las peñas En el sur Territo Multitudinarias Hermoso Sí A Pablo De GN Studio De Santa Fe También le mandamos Un abrazo grande A Gustavo Carrión Operador de Radio De La Rioja Un abrazo enorme A Pablo Simeoni De Santa Fe Un abrazo enorme A Pablito Claro que sí A Pablo Horacio Soporsky También conductor Programa de Radio De aquí De la zona De Malvinas Argentina Muy bien José Renger Otro amigo También que hace radio A la familia Díaz de Córdoba A Carlitos García A Hermes Montaño De Bolivia Estamos en un grupo De Whatsapp Ahí le mandamos Un abrazo grande Muy bien Albi Constanza Un abrazo enorme Para El Payador Argentino Andrade Que ayer se celebraba El Día del Payador Le mandamos Un abrazo grande Y hoy es el Día del Interprete Exacto Y me mandó una foto Hace un ratito Que ya tiene lista La caña con Rubén Bien Yo soy El Payador Ajá Está bien Yo soy intérprete De música Pero en la ducha ¿Vale eso Para el día de hoy O no? Y no Pero ¿Quién lo dice? Y por eso Ah Entonces sí Bueno, bueno Feliz día A ti me gusta cantar Feliz día Feliz día Está bien Gracias A Nicolás Fernández Le mandamos Y para usted también Feliz día Usted también No, bueno Entonces Taipero por Iajú Como lo hace Lucía Cardoso No lo hace nadie Sigo mandando mensajitos Saluditos A Nicolás Fernández También un amigo difusor De Uruguay Un abrazo enorme A Jorge Acosta Que nos está acompañando También le mandamos Un abrazo enorme Sí, sí, sí Sí que Por él lo hicimos En Creadores Habío del Alma Fue por él Realmente Pudimos hacer un programa Donde nos emocionamos Pero hasta el hueso Por nuestra 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 Correntinidad En el ADN En mi caso En el caso de Lucía También Viene de familia Del Chaco Y cuando uno Tiene que Ahondar En el sentimiento De la música Del litoral Empiezan a A florecer Los recuerdos De todo lo que Tiene que ver Con lo que uno Lleva adentro El avío Claro Bueno Otro Un abrazo enorme También para Adrieta Ruiz Ella está En el pueblo De Esther Santa Por supuesto Alejandro Un abrazo enorme Para él Para su radio Unidos por el mundo Que comparten Este programa El día sábado A las 14 horas Vamos a estar Saliendo con este programa Grabado En esa emisora Para Llegar a otras audiencias Así que a todos los amigos Ollentes Que Que nos escuchan Le decimos Gracias por hacerlo Y Acá estamos Poniendo lo mejor De lo mejor Para pasar un buen momento A Mercedes Ruarte De Tucumán También le mandamos Un abrazo Enorme 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 Y a toda la gente Que nos está acompañando Le mandamos Un abrazo enorme También Me olvidaba Lucía Porque me quedé Con el pocho coscoino Me faltó Un poquito más de información Pero bueno Antes de que me olvide Porque se va a hacer muy tarde Alberto 10 Desde Colindres Que quedó enganchado Claro Ya se hace hasta la medianoche 5 horas de diferencia En España Exacto Antes de que se vaya a dormir Le mandamos un abrazo enorme Espectacular Que estuvo desde temprano Acompañándonos Hoy nos hizo el aguante En España La verdad Y compartió Este El anuncio De los programas de hoy Él tiene una página Que se llama El coronavirus folk Sí En Facebook Y estuvo compartiendo Y bueno Este Y dejando mensajes También ahí Así Un abrazo Enorme Alberto Enorme Y quiero saber más del poncho Bueno Que el poncho fue entregado Porque nos quedamos con la andricina Y nos fuimos por la cama Y nos fuimos Sí Fue muy bueno Don Luis Nos invita a eso Don Luis Muchas personalidades Digamos Referentes Sociales Han sido Digamos Agasajada Bendecido Agasajado Con el poncho Por ejemplo El papa Juan Pablo II El papa Francisco Qué lindo El emperador de Japón Bueno Con el cual Cosquín Tiene Un vínculo Muy importante Desde hace muchos años Sí Yo creo que allá se hace No recuerdo la localidad Pero en Japón Se hace el cosquín Es japonés De hecho De hecho Siempre hay una delegación Que viene En enero Y forma parte Del festival Claro Exactamente Y cantan folclore Como cualquier grupo del monte Digamos Una cosa De los japoneses Sí Sí Diego Maradona Eso no sabía Diego Maradona En el año 96 Anduvo por el festival Imagínese Como Revolucionó todo En ese momento No me imagino Me imagino 10 La Mona Jiménez En su esperado regreso En el año 2018 Recibió Este Digamos Este Emblema del cuarteto Es como el rey ¿No? Ahí en Córdoba La Mona Sí ¿No? Sí Es lo más Es su provincia La Mona es cuarteto Cuarteto es la Mona Tienen que hacer bien Las cosas los políticos En Córdoba Porque si la Mona Se postula Gana ¿No? Uh lejos Lejos Bueno Roger Waters Se puso el poncho Coscoíno En su último show En la Argentina Dicen las crónicas No Yo no estuve ahí Pero se lo Porque se lo regaló La hermana De un ex combatiente Se dio Esa situación El que no recibió El que no recibió El poncho Dicen que no fue aceptado Por Vicentico Este Y Fito Paez ¿No? Encontraste con la renga Que sí lo recibió En su show En el año 2013 Pero después La producción de Fito aclara De que Fito cuando termina el show Se va Sale Se va No se queda Porque Digamos Tiene la costumbre De irse rápido Una cuestión de seguridad No fue un desaire Bajo ningún punto de vista Así que Queda desterrado Que Rechazó el poncho Un desaire No lo fue Claro Porque Nosotros acá en Argentina Siempre Somos muy buenos Para fabular historia Entonces Es verdad No No pasó nada No es El hombre se fue A mí me pasó también Me acuerdo que Año 2002 2003 Quería hacerle nota A los nocheros Y se escapaban por los techos Tocaban y se escapaban Una bronca tenía Pero estaba enojado Malo Porque yo quería La nota de los nocheros Para el palenque Para el diario Para el diario Claro Estaba malo Y recuerdo que un día Jorge Rojas Se sentó en la sala de prensa De Cosquín Ya solista Entonces dije Esta es mi oportunidad Entonces le digo Jorge ¿Cuál es el verdadero? ¿El que se escapaba Por los techos O el que está sentado acá? No me la pude guardar Se lo tuve que decir Y Jorge Muy profesional Por supuesto Me dice Mirá hermano Yo antes Respondí a una estructura Ahora estoy acá Para contestar Lo que ustedes quieran Me mató Con la respuesta Me mató Yo también tengo Una experiencia Con el poncho Ajá Y tengo fotos De que devolví un poncho Una de esas noches Si usted hubiese estado cerca De Argentino Luna Vio que el poncho no aparece No, no, no Pero usted hubiera aparecido Claro, claro Una de esas noches Coscoínas Que uno sale por la tarde Hace calor Y a la noche Baja la temperatura De golpe Y hay que estar Con un abrigo Importante No con un saquito De verano Es terrible Y bueno Me agarró a la noche Y estaba Con un saquito De verano Por suerte Apareció mi salvador El Tucurris Miguel El Tucurris Me prestó Un poncho Tucumano Un poncho Tucumano Si Pero al otro día Estábamos en la casa De Merger Si ¿No? El vio Yo estaba temblando De frío Me presta el poncho Y claro Me salvó esa noche Pero al otro día Tempranito Estaba en la peña En la casa De Merger Esperándome Pero no esperándome A mí Porque me quería ver Esperaba el poncho Por supuesto Entonces Ante cualquier duda Yo hice entrega Del poncho Claro Con testigos Para que nadie diga nada Que el poncho no aparece Y fotos Nada, nada, nada Está bien Entonces No fue la historia Del poncho coscoíno blanco Pero Tuve la historia Con el poncho tucumano En Cosquín Usted cuidó su cuero Para que nadie la cuelgue No, por favor Está bien Porque Para fabular Oh Acá Vieron Tenía una cara de buenita Y sin embargo Y ahí arranca Mirá vos Y se va metiendo Mirá vos Y no termina mal Cuento Así que tengo fotos De que devolvió el poncho Bueno Hermoso momento Hemos pasado Lucía Pero Tenemos que comenzar A despedirnos Y sí Y sí Hermoso momento Queridos amigos Los esperamos el próximo miércoles Para seguir disfrutando De una entrega más Y aquí En Cosquín Tierra de Sueños Estás escuchando Radio El Palenque 24 horas de emoción folclórica Radio El Palenque Una emisora nacional Que te abraza Te acompaña Radio El Palenque Siempre con vos En cada enero Festivalero La copla florece Y despierta En un nuevo amanecer Hoy es el día del cantor Va a comenzar Comenzamos Comenzamos A desandar Un viaje emotivo Al corazón Vengan a ver El milagro Porque es Cosquín Tierra de Sueños Cantar 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 ¡Gracias!